momento nos vamos a quedar cerquita de samaná donde estaba también en nuestra compañera camila pero ahora nos vamos a ir con angels en la zona de samaná adelante en el estilizar aparentemente ahí está lo tenemos saludos allá en el estudio se nos encontramos aquí en el arroyito del limón camino a la terrena decidimos pararlo aquí un momento a ver el ambiente a conversar con los a conversar con las personas que están disfrutando del ambiente aquí en el en el arroyito del limón arroyito del limón que lo que está pasando que lo que es mío en pámpara y aquí como la tan pasada la estamos pasando bien aquí está disfrutando disfrutamos aquí que la terrena más tranquilo más chile son de aquí si somos de aquí somos de la zona y aquí y aquí donde hay solos aquí diga diga dígame como la está pasando aquí en esta zona estamos pasando bien gracias al ministro de turismo david collado que ha metido la seguridad bien y todo gracias a dios mucha seguridad mucha seguridad gracias al ministro david collado está disfrutando mejor de aquí que la que lo que está pasando ahora estamos en vivo estamos activos 24 7 semana santa activo tú sabes lo que la gente tiene que estar controlado la bebida y el tránsito y compartiendo en familia pero todo bien gracias a dios no ha habido ningún acontecimiento aquí ningún accidente gracias a dios no no gracias a dios no pero la familia lo ha pasado bien gracias a dios no ha pasado una tragedia más tranquilo gracias gracias señores estamos aquí estamos aquí hablo un poquito de este este lugar aquí turístico que la gente visita bueno algo sorprendido este domingo ahora esta semana santa algo inesperable en seaman a la terrena república dominicana en verdad que la gente se portó bien la gente santo domingo toda la gente que nos visitaron se comportaron como debían comportarse aquí en este baño ario los niños disfrutan los viejos la juventud la policía hizo un trabajo excelente el coronel de turismo excelente todo ha transcurrido tranquilo no ha pasado nada fuera de lo normal todo normal todo normal gracias a dios gracias gracias seguimos señoras vamos a ver a conversar un poquito con la persona me caigo aquí hay un par de tigres par de vainas que lo que quiero que es mío todo heavy bebiendo ron y aquí estamos red donde viene en agua en agua tan cerca ahí mismo ya está bien esto aquí está como cara yo no doy mío nada todo el mío yo lo que estoy borracho está ruli desde qué hora desde ayer desde ayer el hombre tiene que descanse el cuerpo mañana dale ya tú sabes y aquí y aquí de lo mío creo que tranquilo tranquilo como le está pasando súper bien en el 100 este ambiente aquí está real está bien está bien está aportando bien si se está gozando el 100 donde viene de santo domingo santo domingo sí este donito la gente está aportando bien vamos a ver que lo que hago que lo que va por aquí los tiguerones la vaina mío que lo que no está pasando súper bien y aquí el ambiente como tú lo veo bien tranquilo mucha gente muchos tigueros no está bien el ambiente se está aportando bien trabaja todos los días telenoir si todos los días estamos en vivo ahora mismo estamos tranquilos aquí el arroyito el limón chulo aquí no hay problema está todo bien bomba y aquí aquí todo bien todo bien también el ambiente está bien súper bien súper calor sí pero también el ambiente viento de aquí no viene de la vega de la vega a disfrutar donde se gozamos aquí a la terrena bueno depende de la hora porque ahora ahora mismo se disfruta aquí por en la noche la terrena se pone pampara bueno eso para allá para allá ahorita o de la cabeza ya tú sabes aquí todo bien todo bien hermano gracias a dios de la vega también está disfrutando aquí claro sí con cuidado con cuidado cuando salga de y por aquí por aquí vamos a ver vamos vamos a meter un chismo por aquí a ver mira el pescadito la gente activa qué es lo que es de los míos cómo no está pasando hace rato que tú estés en vivo en televisión vamos a darle por aquí no quiere vamos a ver cómo nos acomodamos señores estamos aquí bajando un poquito el charco esto está bien heavy mucha música pues estamos hablando un ching duro cómo está pasando muy bien súper bien este charquito aquí está muy bueno muy fresco muy fresco y la palacarón claro claro y aquí oye me la pasaba cara de santiago los iba ellos aquí la terrena feliz esto es lo mejor la terrena aquí tenemos tres días aquí y nos vamos el domingo con dios por delante con dios por delante y aquí y aquí mira yo estaba allá abajo en la playa en la terrena donde están todos los artistas y yo pensaba que eso era el final pero cuando me recomendaron este lugar fue que yo entendí la belleza natural que existe en la terrena en la terrena lo que hay muchos fantamosos cantando a salir y bailando 4 esto es natural este la verdadera naturaleza y la verdadera diversión turística hay varios atractivo también del salto de limón que estamos para también lo pensamos conocer porque todavía no queda el día de hoy y el de mañana pensamos conocer el salto de limón y aquí aquí el patrón en la casa el patrón en la casa y esto también patrocinando el patrón todos los años vengamos aquí a samaná junto con mi familia mis amigos mis amigos están todos aquí siempre lo traigamos usted que va que a toque lo que vamos estamos desde el jueves aquí el apagato claro sí es el patrón es el que sabe y aquí es el patrón del equipo ya ya está una buena vida hoy por aquí y aquí qué es lo que hay que decir como la tapa la olla estamos pasando súper bien mejor que la terrena mejor que la terrena la gente de santiago la gente de santiago allá claro y patrón todos los años vengo a visitar a mi hermano aquí en agua y él nos trae para acá es la primera vez que ellos vienen de santiago a estos lugares tan maravilloso que nosotros como fuente natural que nos da la naturaleza y el país y yo sólo estoy enseñando no soy nativo del agua él es mi hermano menor estamos disfrutando una semana santa y de disfrute de que nos da nuestra vida eso tiene la gente que la mano en la terrena que visita estos sitios turísticos no yo visito el limón todos los sitios todos los hermanos allí puesto el condido y ahora estamos aquí bueno gracias gracias seguimos aquí seguimos aquí señores el salto del limón la gente disfrutando del ambiente a esta excusa me están gozando la gente así que ya ustedes saben formación e información para toda la nación desde aquí desde el baño limón como el baño limón así que ya ustedes saben allá en los estudios retornamos con ustedes a la gente disfrutando verdad que sí de esas aguas que yo me imagino deben estar bastante frescas en el día de hoy el luis amaneció un poquito frío pero a partir del mediodía el clima ha ido subiendo y la gente tiende a desplazarse a los lugares donde hay ese tipo de balnearios y zonas para poderse refrescar cuando cuando sale la próxima guagua para allá para esa zona se va y no nos tenemos que tener un compromiso aquí bueno bueno